bueno realizado realizamos observación de parada en viales más en luego de pasar por san roque ya nos queda santa maría cosquín valle casa grande y más hermoso bueno acá está dando el guarda viste la orden de salida así que bueno y vemos que de a poco ya se bajó ya se vació el tren bueno ahora se bajaron los chicos que bueno que tanto alboroto que hicieron pero bueno lo tenemos que comprender que son chicos pero bueno acá los vemos que son de la comunidad de tío pugio cercanías de villa maría y bueno y ahora estamos continuando el viaje mientras que acá vimos acá los viejos durmintes que quedaron esta supuesta renovación y bueno de la cual se dicen que están que si continúan todavía los trabajos de este ramal a 1 del tren de las sierras y bueno acá vemos vestigios de rieles como quedaron así que bueno y ahora seguimos viaje